En el auditorio de la Universidad Estatal de Milagro se desarrolló la presentación del documental José Quirós Ricaurte y el Teatro Quirós, del proyecto audiovisual Luces y Sombras de las Cinco Empresas Ícono de Milagro. El vicerrector académico de UNEMI, doctor Patricio Álvarez, dio las palabras de bienvenida ante un auditorio que contó con la presencia de autoridades de la Alma Mater, familiares de Don Quirós y ciudadanía en general. Este material que ustedes han podido observar acá con sus dinámicas teóricas y ya académicas, van a ser parte de los procesos de formación de nuestros profesionales en administración. Ese es realmente el fin por el cual nosotros hemos hecho este documental, para poder mostrarle a nuestros estudiantes, que aquí en Milagro, que aquí en la región también hay gente muy capaz y que ha hecho muy buen emprendimiento, muy buenas empresas y que somos privados. El documental rescata la trayectoria de Don José Quirós, propietario de varias empresas que aportaron al desarrollo de nuestro cantón. Marta Quirós, sea hija del distinguido personaje, agradeció a la universidad por su aporte a la cultura empresarial. Estas palabras son de agradecimiento y brotan espontáneamente desde lo más profundo de mi corazón y van dirigidas a la Universidad Estatal de Milagro, que ha dado muestras de preocupación por todo lo que significa la historia del cantón Milagro. Bueno, darles las gracias ante todo a la apertura que nos han dado a la familia, a los amigos, a los allegados, en demostrar cómo fue mi bisabuelo, en este caso una imagen pública aquí en Milagro, dando su ejemplo y su enseñanza a todas nuestras familias aquí. Me llena de orgullo y de privilegio saber que mi bisabuelo ha hecho muchas cosas dentro de este cantón Milagro que ahora en la juventud y ahora en los tiempos que estamos ahora le va a servir como un ejemplo para que los jóvenes de ahora sean más visionarios y tengan más fuerzas y puedan ser mejores emprendedores y sacar adelante lo que es el cantón Milagro y lo que es nuestro país Ecuador. En un acto de reciprocidad, la familia Quirós entregó una placa de agradecimiento a la UNEMI por el homenaje. Como parte de este proyecto, la Universidad presentará en el mes de abril un tercer documental que rescata la trayectoria de don Miguel Rossinoli, destacado empresario milagreño.